Aplausos 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 al enemigo ligera, perdón mi patria de la Argentina, perdón corrientes a la edad, si es que trocaron con estos versos la gloria eterna del Paraná. Perdón mi patria de la Argentina, perdón corrientes a la edad, si es que trocaron con estos versos la gloria eterna del Paraná. Aplausos 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 ¡Gracias!